Me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro Cuéreme, cuéreme ¿Lo agotaron? Oh, este culeado estaba tapado Ya, pero Cristian, culeado Alguien me levanta, por favor ¿Que llegaste, buen? Ya No No, mi madre We We Oh, sorry Ternoso culeado Te vi Seleccionar sospecha Que mal Te vi